Buenos días, feliz domingo a todos, pues nada, como pueden ver, me levanté contenta, llena de energía y es muy positiva sobre todo, pero me levanté con un propósito, estoy aquí con la primera dama. La primera, bella, nada, quiero decirles que el propósito con la cual me levanté es porque quiero darle las gracias a miles y miles de ángeles y soldados que se han mantenido orando y apoyándome en este proceso muy difícil para mí, por medio de oraciones, por medio de mensajes en Facebook, textos, a aquellos que se han podido llegar aquí, gracias por darme vida, darme luz y darme esperanza. Bueno, estoy contenta porque aunque las noticias que entran por esa puerta, horrible, poco que mucho, pero hay cosas que me hacen sentir bien porque sé que son las oraciones y algunos cambios que han habido drásticos, eso lo hace Dios en la oración. Y pues, quiero que disfruten este bonito día, así como Dios me permitió disfrutarlo, para ponerme los moños, empeluzcarme, sentirme como me gusta, y sentirme así suculenta porque es un sabor, un ritmo, un tambor, es un sazón de allá de Puerto Rico. Ok, hello, I'm sorry con excuse me. Bueno, I'm happy, so what's the matter, honey, hello. Y a mi papi song goes, baby, mamá, Dios está riquísimo, y Jesucristo, nincética. Y la paloma del Espíritu Santo, mira coqueta como todo esto, hello. La vida es más corta de lo que pensamos, y el tiempo es más corto de lo que otros imaginan. Por eso, uno sabe de hoy, pero no sabe de hoy. A veces me da, me duele que tantas personas que me veían de un cierto punto de vista, me veían de caer de esta manera, pero entiendo que no soy perfecta ni si no soy perfecta. Soy humana y me puede tocar lo que a todos les pasa. Por eso, a estas generaciones que saben, que vienen después de nosotros, porque estos son los momentos que debemos de pensar cuando nos metemos en problemas, empezamos a odiar, a no pasar el problema con el prójimo, competir, a envidiar, a hacer mal, a hablar mal de los demás, a pelear. Que este momento le puede llegar a una de las víctimas que se encuentran en su mamá de un peor. y realmente no, a veces no hay tiempo para pedir perdón, ni para arreglar los retos. Sé que he sido terrible, pero es humano. Todo pasa para mí, en su mamá. Sí, sé que inconscientemente he ofendido a alguien. Sé que sin darme cuenta he herido a alguien. Pero yo quiero que cualquiera de los que me esté escuchando es alguna vez los ofendido. Jesús va a ser otro maestro. Le pido a disfrutar Y pues que me perdonen pues Pero respeto con el tema Les doy gracias a Dios por un ángel Que siempre me ha acompañado aquí A Alice Alicia Díaz Y no sé Realmente quisiera que Esto pasara ya Quede fuerte y no haga más Y pues si algún día Tal vez Yo no lo pueda ver Pero si algún día Siga sintiendo la palabra cáncer En el nombre de Dios Será simplemente el nombre de Dios El nombre de Dios No una enfermedad Esta enfermedad es muy seria Muy fea Gracias a todos Los amo mucho Besos De parte de De la señora pegada Y pues Nada cuento con ustedes Y espero que no me abandonen No me abandonen Yo voy a luchar Yo voy a luchar Voy a luchar Voy a luchar Porque Dios no da carga Recuerden una palabra Recuerden algo muy importante Que fue el fin de mi parte Dios no da carga A nadie Que no puedan resistir Pero si yo llegase a caer No creo que piense Que caí por ser de Dios Y no pude con mi carga Es porque exactamente Es porque exactamente hasta ahí Era que Dios me quería Que yo la llora Los quiero mucho Los amo Cuídense Y aquí para el cielo Espérate Shasha no respiraste No respiraste No respiraste Mami ¿Las No respiraste No respiraste No respirbas No respiraste No respiraste